Domingo 9 de marzo de 1975. Supongo que debo explicar lo de los sacrificios. Hay quienes quieren la vida eterna en el paraíso. Yo no, comisario. Yo quería una vida infinita aquí en la Tierra, gozar de los placeres terrenales sin límites. Dígame, ¿usted piensa escribir un libro sobre esto? Quizá. Bueno, yo les hubiera que se busque otro tema. ¿Quién era Zacarías Ortega? Dígame una cosa, comisario. ¿Usted reza? No creo en Dios ni en el diablo, si es eso lo que me pregunta. Pero sí debe creer en el mal. ¿Agapito? ¿Qué pasó con Zacarías Ortega? Ortega tenía una forma muy particular de entender el mundo. Y nosotros, otra muy distinta. ¿Cuál es la verdadera? Vaya usted a saber. Quiero a Zacarías Ortega. Aquí no lo va a encontrar. Tranquilo, Navarro. El diablo se aparece solito. y y y Gracias.